Llegas tarde. No te pagaré nada. Parker, ¿oíste? Te despedí. Tus notas cada día son más bajas. Llegas tarde a clase y siempre te ves cansado. Se realizó tu sueño. ¿Qué pasó con el tuyo? Estoy. Bien. Ven, hijo. Feliz cumpleaños. Lo necesitas más que yo. Solo tengo 20 dólares para la señora. Sentirlo no paga la venta. Vine a ver la obra. Lo siento, señor. Nadie entra cuando la puerta se ha cerrado. Ayuda a mantener la ilusión. Sé que dijiste que te decepcionaría. ¿Y así fue? No tienen un respaldo que justifique el préstamo. Lo siento. De veras lo siento. No quiero seguir pensando más en ti. Tú no eres mi amigo. No entregaste al insecto. ¿No es verdad? ¿Eh? ¿No es verdad? ¿Hermano? Estoy perdiendo mis poderes. Trepo en muro, pero siempre me caigo. Peter. Me voy a casar. Siempre seré el hombre araña. Para nosotros muerto. No. 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 ¡Suscríbete al canal!